Y es por eso que nosotros estamos muy interesados en... Caterin y Bacache Calderón, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Respondiendo a tu pregunta, para nosotros como Ministerio y actual Seremi de las Culturas, el Arte y el Patrimonio es fundamental generar estas redes interinstitucionales, en primer lugar, y además trabajar con la cultura viendo una descentralización positiva. Sabemos que el Gobierno exige que nosotros podamos llegar a todas las comunidades. Y esta alianza estratégica que tenemos con la Universidad de Magallanes nos permite cumplir aquí el requerimiento del presidente Sebastián Piñera, que es poder llegar a todos la comunidad con bienes culturales. Esta alianza que se hace con la UMAC y nosotros como Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio es fundamental para seguir relacionándonos y poder potenciar la ciudadanía en derechos humanos, en la ciudadanía, en territorio. Y sin duda las actividades que se van a hacer, que son más de 30 actividades, con cine, con charlas, con talleres, con representación, por ejemplo, el remate de Indio que se va a hacer el 18 de agosto en la Plaza Muñoz Gamero, refleja aquello que nosotros como Ministerio queremos mostrar a la comunidad, que somos una institución presente, que está dispuesta a trabajar en pro de aquellos que requieren mayor acceso a los bienes culturales. Humberto Llerzo Pérez, Vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes. Nosotros como Universidad de Magallanes, esto lo hemos venido haciendo desde hace ya dos temporadas anteriores, de tener una alianza estratégica, lo que permite que en el fondo podamos concordar cuáles son los principales temas que debiéramos abordar, especialmente en esta escuela de temporada. En este año en particular, nosotros hemos considerado prudente hacer 25 talleres y concordado también con la Ceremia, que permitirá por lo menos que se inscriban, nosotros estimamos, alrededor de 350, 400 personas que podrán inscribirse en los diversos cursos y talleres que vamos a desarrollar. Este es un beneficio especialmente para nuestra comunidad de nuestra región de Magallanes y Antártica Chilena. Nosotros como universidad queremos llegar a la ciudadanía, queremos aportar con los conocimientos junto con la Ceremia para tratar diversos temas donde especialmente pueden participar especialmente gente que a veces no tiene los recursos para hacer cursos más tradicionales. Así que desde ese punto de vista estamos muy felices de tener esta alianza estratégica nuevamente con nuestra Ceremia. Mi nombre es Rodrigo González Vivar, trabajo en el Museo del Recuerdo del Instituto de la Patagonia. La primera actividad que les puedo comentar es sobre una actividad de rescate patrimonial documental que consiste en realizar un taller participativo en el Centro Documental Fuego Patagonia del Instituto de la Patagonia y esta actividad consiste primero en presentarle a la comunidad este archivo y el trabajo que estamos realizando de rescate documental que es un patrimonio muy importante para el conocimiento de nuestra identidad y de nuestra historia propiamente tal. Además vamos a invitar a que cada persona que asista lleve un documento personal, familiar con el cual desarrollaremos un trabajo de restauración preventiva para que además podamos fortalecer la comunicación entre la comunidad y este archivo para que en algún futuro próximo podamos ofrecer también la posibilidad de que todas las personas que quieran llegar al instituto y trabajar con sus documentos, ya sea restaurarlos o digitalizarlos sea posible para de cierta forma poder proteger este patrimonio documental en total. Y la otra actividad se llama Remate de Indios que es una intervención teatral histórica que se va a realizar aquí mismo en la Plaza de Armas el día 8 de agosto a las 12 del día. Esta actividad tiene una convocatoria masiva para toda la comunidad magallánica y consiste básicamente en recrear, pero con el formato de performance el hito histórico del remate de indígenas Selnam que se hizo aquí en la plaza y principalmente en un galpón que estaba contiguo al muelle y posteriormente hubo un recorrido aquí de estos grupos Selnam por la plaza y queremos reproducir eso con un claro mensaje, con respeto, con reflexión y por sobre todo sobre informar a nuestra comunidad sobre este hito histórico que ha repercutido históricamente hasta el presente al ver la ausencia del relato Selnam en la actualidad dado el genocidio que hubo y toda la vulneración, vejaciones que hubo hacia este pueblo. Entonces queremos invitar a la comunidad a participar en esta intervención inédita además, por supuesto, y donde es claramente el mensaje, como les digo, de respeto hacia nuestros pueblos. Esta actividad finaliza posteriormente a las 6 y media de la tarde en el Museo Regional, que está aquí un poquito a media cuadra donde se va a mostrar el documental Crechenén que fue realizado por Jorge Igrez en conjunto con, entiendo, con la gente de defensa, de juicio y ellos también hicieron una actividad teatral previamente y este documental que además incluye un relato de investigadores para esta actividad hemos invitado a Mirta Salamanca que es una mujer que pertenece a la comunidad Selnam Rafaela Easton, que está en Río Grande y ella va a venir también a formar parte de este encuentro donde además se va a posibilitar un conversatorio en el Museo Regional donde conversaremos diversos temas del pueblo Selnam pero específicamente relacionado con este hito histórico.